¡Súbanse a la banqueta! ¡Hacen el bombo para enfrente! ¡Me voy a ver a la fe porque sus jugadores me van a demostrar qué cosa que salen a ganar! ¡Que quieren salir campeón! ¡Que lo llevan adentro como lo llevo yo! ¡Dinicio del tiempo todo! ¡Me voy a ver a la fe porque sus jugadores me van a demostrar qué cosa que salen a ganar! ¡Que quieren salir campeón! ¡Me voy a ver a la fe porque sus jugadores me van a demostrar qué cosa que salen a ganar!